La terminal bimodal cerrará sus puertas este sábado al mediodía hasta el lunes, esto a propósito de las elecciones. Por las elecciones nacionales, los buses tienen autorización para salir hasta hoy en la noche a otros departamentos desde la terminal bimodal de Santa Cruz. Recomendar a toda la población que tome sus previsiones si desea viajar. Indicar es que el día de hoy viernes se está atendiendo con total normalidad a todos los destinos, tanto departamentales como interprovinciales. El día de hoy, todas las salidas que incumben los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Pando, Guayaramerín y la localidad de San Matías ya quedan suspendidos tema de auto de buen gobierno. Este sábado hasta el mediodía podrán salir, pero solo con destino a las provincias cruceñas. También ya estaremos suspendiendo toda salida interdepartamental que tenga origen esta terminal. Indicar también que las salidas interprovinciales se encuentran habilitadas hasta el día de mañana, sábado, hasta el mediodía. Pasado el mediodía, ya todas las operaciones dentro de esta terminal quedan suspendidas por el tema del auto de buen gobierno. Obviamente queda sobreentendido que el día domingo toda salida de esta terminal se encuentra suspendida. Tome en cuenta que la terminal bimodal estará cerrada desde mañana al mediodía y volverá a funcionar este lunes a partir de las seis de la mañana.